Este fin de semana pasado estuvimos trabajando, y digo estuvimos, unas cuantas parejas y yo, incluido mi esposa también, con los padres de 74 adolescentes que estaban viviendo una experiencia profunda de encuentro con Jesús. Los chicos estaban en una casa de retiro, edades de 14 a 18, y los padres, muchas parejas, personas que quizás, como dicen, MAPA, madre y padre, porque estaban separados, estaban viviendo la experiencia de unas cuantas horas con nosotros. Y uno de los temas fue cómo el adolescente forma su identidad. Y en ese proceso se abordaba la identidad también sexual. La revista CoverGirl, este año, por primera vez en su historia, sale la cara de un joven, James Charles, como el primer varón que sale en la revista dirigida a hembras. Es un chico que en las redes sociales, hace un año y algo, comenzó a explicar, a aprender maquillaje, y comenzó a maquillarse él mismo y dando programas de maquillaje. Y el muchacho se ha hecho viral en las redes, y CoverGirl lo pone en la portada de su revista. James Charles no es criticable que él sea esto, sino cómo la industria se avala de lo que ocurre para vender revistas, porque es la primera, y están con un jovencito de 17 años a adolescente, menor de edad, utilizando su cara. Y él sale hasta en un comercial de la revista, hablando de lo orgulloso que está de eso. Nadie le quita eso a él como una persona que maquilla. No, ese no es el problema. Es la manera en que nuestro pueblo y que los pueblos están utilizando a nuestros adolescentes para vender revistas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la iglesia tiene una postura muy clara. Y el catecismo, en su numeral 2332, leo, cito, La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Y en el 2333 nos va a decir, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Hombre y mujer. Por tanto, la iglesia tiene una postura muy clara. Nos creó hombre y mujer. La psicóloga, los psicólogos que han estado aquí en los programas, les compete a ellos trabajar la parte biopsicosocial y lo que ocurre para llevar a un chico desde su familia, desde su realidad, a tomar una decisión que va contra natura, que va contra lo que él es como naturaleza, de irse hacia el sexo propio del mismo varón, buscando varón, hembra buscando hembra, como me llama un sacerdote hace unos años y me dice, José, ayúdame, hay una señora aquí, tiene una hija de 16 que dice que prefiere estar con su novia de 19 años. Son situaciones reales que se dan. Y por tanto, la iglesia dice que corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientados a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Cada uno de nuestros hijos está en el proceso de desarrollarse de manera física, de manera espiritual, de manera moral, desde su familia, desde los patrones de su familia, desde la relación de hombre, mujer, padre y madre, para descubrirse. ¿Y cómo lo hace en la familia? Bueno, nuestros chicos, adolescentes, entran en una etapa donde ellos tienen las tareas muy específicas, no son niños ni adultos, son adolescentes y por tanto, se están haciendo independientes, están buscando un sistema de valores que ya no es de los niños, que es ya más de adultos, pero sigue siendo de adolescentes y tienen que tomar elecciones propias acerca de lo que quieren hacer en la vida y de su cuerpo. Y por tanto, entran muchas veces en crisis. Y esas crisis se hacen por el cuerpo que está cambiando, se hacen porque están tratando de descubrir la gran pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde yo voy en la vida? ¿Cuáles son los valores que van a sustentar ese quién soy yo? Y entra en un estrés tremendo. Aquí entra el rol del padre. Aquí entra el rol de un padre que sabe no ser un padre autoritario, en el sentido de la palabra de que aquí mando yo. Aquí cuando digo yo algo, se va a hacer como yo hago. Y distanciamos nuestros hijos. Cuando es lo que está tratando de descubrirse desde su identidad, su sexualidad, ¿con quién me voy a casar? ¿Me atrae un varón? Yo siendo varón, eso pudiera pasar y no quiere decir que nuestro hijo sea homosexual o nuestra hija sea lesbiana. No necesariamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Algo muy simple. Esta inclinación, diría el catecismo, obviamente desordenada, le diría la iglesia, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Es una prueba para nuestros hijos esta inclinación por el mismo sexo que nuestra iglesia la ve como desordenada. Y por tanto, deben ser, aquí viene algo muy importante. Si nuestro hijo, dice nuestra iglesia, si una persona ha entrado en esta dinámica desordenada, será acogido con respeto, con pasión y delicadeza. Porque ocurre por patrones, ocurre por situaciones diversas que se nos explicó previamente que estos hijos, estos hijos de Dios entran en esta dinámica. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Son seres humanos. Y como seres humanos, la acogida de respeto, la compasión y la delicadeza en esta inclinación desordenada no les quita ser hijos de Dios. Como padres, ¿qué hace romper cadenas que existen en nuestros hogares? Romper cadenas donde no nos dejamos comunicar con nuestros hijos. Nuestros hijos lo que nos hace falta es comunicarnos con ellos. Lo que nos hace falta es estar con ellos. Patrones a veces de madres muy fuertes, muy duras, que alejan a los hijos y acercan. Patrones acercan a donde no deben de acercarse nuestros hijos. Nosotros empezar cuestionándonos, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Qué preguntas necesitan nuestros hijos ser contestadas? ¿Qué acercamiento de apego sano, seguro necesitan nuestros hijos? Un apego que Dios respire en nuestro, la ruada de Dios respire en nuestros hogares. Nuestros hijos merecen ser acogidos desde el seno materno de una madre María que sabe como madre ser tierna para nuestros hijos a través de nuestros padres, de los padres. Y por tanto, nuestros hijos necesitan, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Que en la firmeza podemos caer, pero saber que hay un soporte familiar que está ahí. Porque puede ocurrir. Y por tanto, quisiera terminar diciéndoles, como dice Romanos, que no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformándose a través de la renovación interior. Que podamos, al ejemplo del buen pastor, renovarnos por dentro y estar con nuestros hijos. Y estar con aquellos que quizás, por circunstancias, han vivido la parte desordenada, sabiendo que merecen respeto, amor, cuidado, porque también son hijos de Dios. Y de esa manera, como diría un sacerdote, seremos campanitas de alegría en un mundo que lo que necesita es comprensión, pero también un proceso de educación para forjar familias fuertes. Amén. Gracias por quedarse con nosotros en Academia de Padres. Ya no hay tiempo para mucho más. Y estamos agradecidos, Franklin, por todo lo que hemos aprendido en la noche de hoy. Correcto. Hemos aprendido muchísimo y, sobre todo, la necesidad que tienen nuestros hijos de que les acompañemos, de que les hablemos de estos temas, de esclarecerles su mente. Exactamente. No dejemos confundirnos por historias y teorías que andan por ahí. Y desclarecernos nosotros como padres también. Naturalmente. Y saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones que tal vez nos parezcan un poquito fuera de lo común, pero que son más comunes tal vez de lo que pensamos, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, correcto. Y, sobre todo, busque ayuda, déjese ayudar. Hay mucha gente buena por ahí. Ustedes han escuchado a Gina, a Edra también, que ha estado con nosotros, pero y otros especialistas están dispuestos a ayudarle y ayudarle correctamente. Así mismo. Así que, por ustedes, que están a lo mejor en este momento con dificultades en este tema, por familias que ustedes conocen, por nuestras familias, nuestros hijos, hoy queremos, en este momento final, orar y pedirle a Dios por ustedes, por cada uno de nuestros hijos, para que el Señor los ilumine. Y así pedimos a Papá Dios que venga y se pose en tu familia, que venga y lleve su espíritu allí a tu casa, para que se esclarezcan las penas, las situaciones que están pasando hoy ustedes en este tema de la identidad sexual y otros más. Así que pedimos a Dios que nos ilumine y nos bendiga siempre. Amén. Amén. Bueno, pues, nada más. A ustedes decirle que la próxima semana nos vamos a volver a encontrar y espero que sea con Mayra aquí, que esté con nosotros nuevamente. Sí, yo encantada, como dije. Siempre me pueden invitar. Yo soy feliz aquí en Academia de Padres. Así será, así será, Mayra. Así es que nos vemos la próxima semana. Ustedes cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.